Todas las campañas que viví, todas las canchas donde te seguí Esos campeonatos que ganamos, las copas que levantamos desde que te conocí Desde niño te seguí, no a Chivas que es puto y rajón A mí tienes que poner más huevos, tienes que salir primero, tienes que salir campeón Ame, tú eres mi vida, tú eres mi pasión Ame, te llevo en el alma, te llevo en el corazón Todas las campañas que viví, todas las canchas donde te seguí Esos campeonatos que ganamos, las copas que levantamos desde que te conocí Desde niño te seguí, no a Chivas que es puto y rajón Ame, tienes que poner más huevos, tienes que salir primero, tienes que salir campeón Ame, tú eres mi vida, tú eres mi pasión Ame, te llevo en el alma, te llevo en el corazón Todas las campañas que viví, todas las canchas donde te seguí Esos campeonatos que ganamos, esos campeonatos que ganamos, las copas que levantamos desde que te conocí Desde niño te seguí, no a Chivas que es puto y rajón Ame, tienes que poner más huevos, tienes que salir primero, tienes que salir campeón Ame, tú eres mi vida, tú eres mi pasión Ame, te llevo en el alma, te llevo en el corazón Todas las campañas que viví, todas las canchas donde te seguí Esos campeonatos que ganamos, las copas que levantamos desde que te conocí Desde niño te seguí, no a Chivas que es puto y rajón Ame, tienes que poner más huevos, tienes que salir primero, tienes que salir campeón Ame, tú eres mi vida, tú eres mi pasión Ame, te llevo en el alma, te llevo en el corazón